Virgen de la soledad Y sufrir igual que hoy ¿Entonces salió usted de la nada y por obra de magia hasta aquí en el mundo? Más bien salí de la tierra Así como hierba silvestre que crece libre en el campo ¿Entonces no tiene madre? Bueno, algunos dicen que no No soy hijo de mujer A mí me parió la naturaleza Me amaban toda la savia de las hojas Crecí con el calor del sol, la lluvia me bañaba Me hice fuerte porque sobrevivía a las sequías Igual que los niños cuando no tienen amor ¿Sobrevivió a las sequías igual que los niños sobreviven cuando no tienen amor? ¿Y los problemas? ¿Nunca tuvo disgusto? También logré sobrevivir a las tormentas Es como cuando se maltratan los pequeños Pero también el tiempo maravilloso en la primavera y el verano me dieron ternura Amor Y así crecí De veras que voy a pensar que usted es un hombre muy extraño que no vino de las nubes sino que emergió de la tierra Y que está aquí porque Dios así lo quiso Todos estamos donde Él quiere Si así no fuera ni usted estaría frente a mí ni yo en este sitio al cual no pertenezco Y desde hace algún tiempo estaría muerto Que para mí era la única forma de poder deshacerme de esa carga tan dura Que la pérdida de un ser amado Bueno Bueno pues Entonces Acariciemos esas hierbas que crecen libremente por el campo Hagamos que fluya la savia para que se ponga muy bien ese hombro Y si es posible Porque créame que en una época usted que me caía profundamente mal Ahora le tengo una gran admiración ¿Por qué, doña? Porque es noble Y justo como su nombre Porque Sabe amar Quiso tanto a una mujer Que deseó la muerte Y claro Porque tiene muy buen gusto para escoger las pañoletas de la italiana Que regala Cállate el sueño que viví Y este extraño sentimiento De que yo te amé Muchas gracias Gracias chiquita Oye Bueno y justo Romero ¿Qué pasó con él? Ay lo que pasa que ha estado todo el día con un dolor muy fuerte en el hombro Pues yo lo voy a buscar Ya vengo Justo ¿Qué pasó justo? Lo estamos esperando Ay Andrés que estas cosas pues nomás de plano no me gustan No se apure Mire vamos Yo Ay yo digo cualquier cosa Luego que Que estamos Que se yo Cansados Por lo del viaje O sea Pone su carota Pues que mucho trabajo no le va a costar Y yo digo que lo ve mal Por lo del hombro y ya Nos retiramos Pero pues van a pensar que somos pareja Porque nos retiramos juntos Ay que justo No, no, no piensa esas cosas Mire que mi familia no es prejuiciosa Ándale vamos ¿Qué? Ay no me diga que se le hace arrepintio Andrea solo quería darles las gracias Pues dámelas Pues ya se las di no Bueno entonces vamos Oye pero que me va a llevar así de la mano como un niño Bueno como quiere que lo lleve No sé, diferente De brazo a lo mejor Ay lo que pasa es que como no somos pareja Bueno entonces caminamos cada uno por separado Ay ya justo ¿Qué está diciendo? Pero me pega y me pega Ya llegamos Ya te extrañábamos justo Gracias Disculpen ustedes Pero es que esto del hombro me tiene muy molesto Y aunque tarde no quise faltar a una cena Con gente tan grata como ustedes El señor Romero es un poco callado Pero cuando se suelta Es todo un caballero Gracias por considerarme persona grata No solo grata sino muy guapa Porque perdóneme pero usted cada vez está más linda señora Así que estoy irresistible Salud Cuidado justo porque es mi mejor amiga Y no pienso compartirla con nadie Mientras solo se trate de una amistad Pero uno nunca sabe hasta donde puede llegar una amistad Bueno lo que yo si se es que deberíamos pasar a la mesa Porque yo me muero de hambre Ustedes no Ay yo también Señora, señor La cena está servida Aunque veo que voy a tener que echarle agua a los frijoles Porque somos un montón ¿Verdad? Pues vamos Ay si porque yo Por favor Hay que avisar a Nelly y Almita Que ya pasan a la mesa Sí señora Déjalo Roberto Yo les aviso Por favor Estás en tu casa ¿Me sostienes por favor? Sí Me pediste que te trajera a algún lugar Donde nunca hubiera estado con otra mujer Así que Bienvenida Gracias Gracias ¿Te permites? Sí Adelante ¿Es una bodega? Pues no No es una bodega Más bien yo lo llamaría el cuarto de los recuerdos Hay vestuarios que usan a mi mamá Y juguetes De cuando Diego y yo éramos niños Había de todo un poco Fotografías Cosillas Mira Hasta un trompo ¿Recuerdas? Sí Tú y yo sí de tu familia Sí Mi familia Mi familia y yo éramos mi madre y Diego Mi padre murió y Pues mi padrastro tuvo que Tuvo que emigrar Para buscar otro trabajo y podernos mantener La tierra era poca y La lana era mucho menos Mira Tierra de los maizales De la milpa ¿Y esa mazorca? Esta mazorca Tiene su historia Fue la última mazorca que mi madre desgranó Antes de morir Nos hacía las tortillas todos los días En sus propias manos De hecho todavía aquí Hay varios utensilios de cocina Están las cazuelas Y otras cosillas más Eso sí, todas de barro Todas de barro Porque la tierra La tierra siempre estuvo presente En nuestras vidas En nuestros corazones En nuestra sangre Siempre estuvo presente Ahí Todo el tiempo Qué suerte tienes De tener todas estas cosas Pues sí Estos recuerdos De tiempos pasados Pues sí Tiempos pasados Y tiempos muy difíciles también Tan así que tuve que emigrar A los Estados Unidos Para Pues para poder darles Una mejor vida Sacarlos de la miseria Pero lograste ¿Puedo? Pues sí Claro que sí De hecho Antes de empezar a enviar dinero acá Esa era la ropa que usaba mi madre Luego Luego comenzó a usar estos trajes Tal pareciera que el color Había llegado a su vida Y en este asiento Se la pasaba mi padre todo el tiempo Sentado Como todo un señor Les cambiaste la vida Sí Puede que sí Pero sabes una cosa A veces pienso que cometí un error Es cierto que Pues que sí Que pude darles Todo lo que querían Que tenían acceso A ciertas cosas Que antes no podían Pero Pero la unión familiar La unión familiar Ya no está Esa cadena de amor Que tanto nos mantenía unidos Se había roto Pero tú siempre estuviste Al pendiente de ellos Ya ves Diego Te pidió que vinieras Para su boda Y mira lo que te encontraste Mira lo que logró Por tu apoyo Yo siempre desde niño Sentí la necesidad De hacerme cargo de ellos De protegerlos De mantenerlos Por eso me dolió tanto Lo del suicidio de Diego 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 ¿Qué hiciste Diego? ¿Qué hiciste? Por favor Me preparó a romper la cadena Fui yo Pues cuando tuve que emigrar A los Estados Unidos Y Luego mi madre falleció ¿Eh? Y luego vino Lo del suicidio Macarena 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 yo te estoy abriendo Mi corazón Mi corazón de niño Mi corazón de hombre De hermano De todo ¿Y sabes una cosa? Yo espero que lo valores Espero que sí ¿Y pasas mucho tiempo aquí? Sí, suelo venir a meditar A leer De hecho hace unas horas Estaba aquí Pensando en ti Sintiéndote Trayéndote con mi mente A mi cuarto de la vida Donde todavía siento Que los espíritus De mi madre Y de mi hermano Habitan Visítame Y me abraza Con su amor ¿Cómo puedo pagarte? ¿Cómo te puedo demostrar Lo agradecida que estoy Porque me hayas dejado Entrar aquí? Macarena Tú ya entraste En mi corazón Entraste en mi vida Y si bien es cierto Que nuestros cuerpos Todavía no han hablado Su idioma No es menos cierto Que yo En mi alma Y en mi piel Siempre te he sentido Muy cerca de mí Siempre Macarena Siempre muy dentro Madre mía Ten compasión Y ahora le toca pagar Y en la lunada Nos quedamos Quién sabe Hasta qué horas Deberías de ver Mi amor Qué ambiente más sano Más familiar Claro Nos echamos nuestras copitas Pero todo romántico Bonito Ay sí José también Andaba tristeando Por las esquinas Pobrecito Bueno Menos mal Que se consoló Con una muchacha Sí, sí Me di cuenta Que andaba En las nubes Cierta criatura ¿Verdad? Qué barbaridad ¿Estás empeñada En volverme A llenar Mi copa de vino? Bueno Yo en realidad No te voy a quitar Las buenas intenciones Claro Venga Bueno Pero Todas estas cosas Son como Superficiales Mondanas Menos Espirituales De lo que yo quiero Ser ahora ¿No? Ay hermanita Yo te tengo Que confesar Que a mí No me queda La espiritualidad Porque con los Tres alcoholes Que me había tomado Un poco más Y me pongo a cantar Con todo el pueblo Silvita ¿Cómo alcoholes? Por favor ¿Cómo dices así? Ay perdón Es que aquí Los elegantes Le decimos Licores Aperitivos Vinos Ay bueno Pero en el fondo Todo tiene el mismo grado De alcohol ¿O no? Ay los hubieras visto Cantando Feliz de la vida Con todos Bueno pues Van a perdonarme Pero Pero yo no puedo beber Voy a hacer votos Y uno de ellos Es no volver A probar alcohol ¿Me entendiste? Salud Salud Ay tía Brindemos por eso Salud 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 Ven Acompáñame Siéntate Era esto lo que querías Es más de lo que había soñado Pero hay otras personas Si te refieres a Andrea Andrea ya no me quiere Macarena ¿Y tú? ¿La amas? Sí Sí la amas Pero este amor Ya es un amor Maltrecho Macarena Es A veces pienso Que es como si fuera Una soga raída Que pues con tan solo Un jaloncito Ya se rompe Y en cambio En cambio tú Tu fuerza Tu corazón Tu energía Tu ternura Y justo ¿Cómo quedas tú con justo? ¿Y? Todavía lo quiero Pero es un amor Diferente Pues quieres que te confiese algo El día que le diste ese beso a gusto Tan intensa y tan apasionada Te lo juro que el corazón se me llegó De la rabia de otro Hubiera querido ser él ¿Cómo pudiste? Contéstame ¿Cómo pudiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para que no quedaras culpable Enfrente de André? ¿Crees que podrías besar con ti De la misma forma que lo besaste a él? No ¿Así te lo apasiona a Matt? No ¿Es intensidad? No ¿Por qué? Porque el de él fue un beso fingido El tuyo sería un beso De amor De amor por decir Y trégame tu corazón Y yo te voy a amar Déjame curarte tu dolor Y déjame alumbrar Y toda esa triste soledad Rúpe ese cristal Y trégame tu corazón Santiago ¿Qué ha sucedido? Nena Vamos a dejar este lugar así Sin manchas Tú no eres una mancha en mi vida Macarena Tú Tú eres mi luz La luz de mi vida Espérame 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 Te juro que no 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 Ay mami Luisa ya pareces una monja eh Ay, mi vida Mira, si no fuera porque tengo este marido tan lindo Pues a lo mejor sí ingreso a un convento No, pues yo tendría que ingresar también para que estuviéramos juntos No hables así, porque luego dicen que los curas y las monjas tienen sus cosas, ¿no? Bueno, pues hagámonos monjes los dos para no renunciar a nuestros hábitos Mi vida, creo que ya tomaste demasiado, ya estás diciendo cosas que no debes El señor ha de pensar que estamos diciendo cosas que no debemos, ¿verdad, señor? No, de ninguna manera, señora Pues la que sí está muy animada es acá, mi primita, ¿verdad? Tú hermana, no le digas así Ya les dije, ustedes son hermanitas, son mis dos hijitas Bueno, pues como sea, mi hermanita ya se tomó su copa y la de justo Bien que te di Ay, ¿a poco te diste cuenta? Pues qué pena, pero yo creí que todo el mundo andaba en lo suyo No, de ninguna manera, ¿verdad? No, de ninguna manera, ¿verdad? No, de ninguna manera, no me digo nada